¿Escuchaste alguna vez sobre App Inventor 2? Es una herramienta online que te permite crear aplicaciones móviles sin necesidad de saber sobre algún lenguaje de programación. Puedes realizar este tipo de resultados o generar este tipo de instrucciones. Quédate en este video que el día de hoy te enseñaremos cómo crear una cuenta y también tu primera aplicación móvil. Entonces, sin más, comencemos. A través de nuestro navegador de preferencia, vamos a buscar App Inventor 2. E ingresamos al primer resultado llamado Meet App Inventor. Una vez cargada la página, clicamos en el botón Create App. Vamos a esperar que cargue esta nueva pestaña y acá seleccionamos el correo con el cual nos vamos a loguear. En este caso, a mí me aparece mi correo porque yo ya lo tengo logueado dentro de este navegador. Pero si es que no tienen el ingreso, entonces hacen clic en Iniciar otra cuenta y ahí agregamos el correo. Y lo siguiente que nos va a pedir es aceptar el término de condiciones y servicios. Vamos bajando a la parte inferior y le damos clic al botón de Aceptar términos de servicio. Una vez generado esto, lo primero que nos va a aparecer es una pantalla de bienvenida donde nos indica todo lo nuevo que va generándose a través de App Inventor. Por ejemplo, acá nos indica que a la fecha de este video, App Inventor ahora tiene un skill para poder trabajar con Alexa. Y acá tenemos un video de cómo poder seguir el paso a paso o en qué consiste esta integración. Si digamos, tú deseas dejar de ver las novedades que sale a través de App Inventor, le damos clic a esta opción a través de este recuadro y una vez pintado el check, damos a Continuar. Lo primero que nos va a aparecer ahora es una pantalla de bienvenida donde nosotros podemos iniciar como tal. Pero algo que podemos observar es que está completamente en inglés. Entonces vamos a cambiar el idioma a Español. Para eso nos vamos a la parte superior derecha y acá donde dice English le damos clic y seleccionamos Español. Una vez seleccionado Español, vuelve a actualizarse la página y ahora nos muestra todo en Español, ¿no? Nos indica en la pantalla, bienvenido a App Inventor. Y acá tenemos algunos tutoriales para iniciar. Estos tutoriales como tal están completamente en inglés. Así que directamente le damos clic a este botón de Close y vamos a realizar ahora nuestro primer proyecto para poder adentrarnos poco a poco hacia el mundo de las aplicaciones móviles sin necesidad de saber algún lenguaje de programación. Antes de continuar, vamos a ir a la Play Store a través de nuestro celular y vamos a descargar esta aplicación llamada Meet AI2 Companion. La buscamos en la Play Store y le damos clic al botón de Instalar. Esto nos va a servir a nosotros para poder descargar nuestras aplicaciones de manera mucho más rápida al generarlo a través del entorno web. Una vez que se instala, empieza a generar el escaneo de seguridad de la aplicación para indicarnos si todo está ok. Una vez que nos indica que no se detectaron riesgos ni amenazas, seleccionamos el botón de Abrir. Ahora sí, volvemos a la herramienta web para poder realizar la aplicación. En este apartado, vamos a darle clic a Comenzar un nuevo proyecto y en esta nueva ventana, ahora debemos adicionar el nombre del proyecto que vamos a crear. Yo la voy a llamar Primera App. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que no podemos generar espacios dentro de App Inventor. Entonces, si yo quiero generar un espacio, en vez de ello agrego una barra baja. Escribo Primera App y Aceptar. ¿Puedo cambiar este nombre posteriormente? Claro que sí. Algo que podemos ver ahora en esta nueva ventana son todas las herramientas que tenemos en App Inventor. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir conociendo cada uno de estos aspectos para poder realizar diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, en primera instancia, para poder ver si todo fue hecho correctamente o en este caso, para poder crear nuestra primera aplicación móvil, vamos a ir acá a la parte izquierda y vamos a jalar una etiqueta. A esta etiqueta, una vez que la hemos jalado hacia la pantalla, aparece Texto para Etiqueta 1. En la parte derecha, donde están ahora sus propiedades, bajamos un poco más al apartado de texto y acá lo marcamos y vamos a escribir, por ejemplo, nuestro nombre. Una vez agregado nuestro nombre, vamos a ir a la parte de acá arriba, donde dice General y le damos clic a Android APK. Fuimos aquí a este botón llamado General y luego clic en Android APK. Lo que está haciendo en este momento App Inventor es crear nuestra aplicación móvil. Va cargando todo el proceso para que nosotros podamos descargarlo. Una vez realizado todo ello, a través de nuestro celular vamos a escanear un código que nos va a aparecer en pantalla. Esperamos un momento que culmine con la creación de la app y continuamos. Una vez generada toda la carga, nos aparece ahora la siguiente ventana, donde acá ya tenemos dos opciones. Primero, si queremos descargar la aplicación directamente hacia nuestro dispositivo, es decir, en este caso a la computadora, o también escanear un código QR a través de la aplicación que hemos descargado en el celular. Recordemos que en el caso de escanear el QR, esto tiene una validez de dos horas. Posterior a esas dos horas, ya nos sirve ese QR. Entonces, una vez que generemos la app, debemos ir directamente a escanear dicho QR o realizar la otra descarga. La diferencia es que al generar directamente el QR, yo puedo instalarlo automáticamente en el celular. No es necesario ya tener que descargar aparte a la computadora y luego recién pasar el dispositivo. El siguiente paso para poder instalar el APK es a través de la aplicación Meet i2 Companion, que lo hemos descargado en el celular. Y como podemos observar, nos da dos opciones, escanear un código o también un QR. Seleccionamos esta opción de escanear QR Code y nos va a solicitar permisos la aplicación de utilizar la cámara. Seleccionamos la opción mientras la app esté en uso y una vez hecho eso, se habilita la cámara y vamos a escanear ahora dicho código. Una vez escaneado, nos va a redireccionar a una nueva página donde ahora podemos ver que hay la opción de poder descargar el archivo. Seleccionamos descargar y una vez descargado, le damos clic al botón de abrir. Al seleccionar abrir, vamos a la opción de instalador de paquetes e instalar. Algo que nos aparece y posiblemente en algún momento le suceda a ustedes es este mensaje, ¿no? Se bloqueó la app no segura. Esto es debido a que en las nuevas versiones del sistema operativo Android, ahora viene con Google Play Protect, lo cual significa que cualquier aplicación que no esté dentro de la Play Store la detecta como si tuviera virus o como si fuera un malware como tal. Pero en este caso, nosotros hemos desarrollado la aplicación desde cero. ¿Cómo es que podemos saltar eso? Solo le damos clic acá donde dice más detalles y seleccionamos e instalar de todas formas. Una vez realizado ese proceso, realiza el escaneo de seguridad que viene a través del sistema y nos da nuevamente un aviso de Play Protect. Seleccionamos no enviar y por último abrir. Y acá ya tenemos nuestra primera aplicación desarrollada. Si te gustó este video, no olvides dejarnos un like, comparte el video con tus amigos y coméntanos si deseas que sigamos con una serie de tutoriales enfocado a la creación de aplicaciones móviles sin necesidad de tener algún lenguaje de programación. Y si es la primera vez que ves este tipo de videos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevo material. Nos vemos en un próximo video.